Las Brigadas o Profesionistas en Contacto es una serie de actividades enfocadas a la salud, al deporte y al arte. En cuanto al área de salud, participan más de 70 profesionistas. Contamos con abogados, agrónomos, contadores, nutriólogos, dentistas, psicólogos y doctores, en donde cada servicio que se está proporcionando es completamente gratuito y las personas han ahorrado entre 200 y 700 pesos aproximadamente. Con estas brigadas han sido beneficiadas de 400 a 500 personas. También se les ha proporcionado gratuitamente medicamentos y cepillos dentales. Las brigadas cuentan también con su área deportiva, donde se realizan torneos de fútbol, voleibol, entre otros. Pero ¿qué sería de todo esto si no hay un poco de diversión? Y es por eso que las brigadas cuentan con su parte artística, donde se está en busca de un talento angelical. Todos aquellos que deseen dar a conocer su talento, lo pueden hacer en este espacio preparado para ellos, compartiendo el escenario con artistas de renombre en nuestro estado. Pero ¿cuál es la razón por la que profesionistas, deportistas y artistas se unen para dar lo mejor de sí sin esperar nada a cambio? La única razón es que se sienten identificados con la candidata a diputada federal, Angélica Araú. Porque ella es profesionista y creen en sus propuestas. Y es por eso que dan algo que la comunidad les ha dado. Porque todos los que están apoyando han egresado de escuelas públicas. Y para que estas brigadas se sigan brindando a la comunidad, es necesario el voto de todos, para que esto continúe. Siendo esta una propuesta de la candidata. Y el resultado ha sido 100% de aceptación de la comunidad. Pues muy bien, porque si domingo no hay doctor, no encuentras de ningún lado. Vienes acá y te atienden. Me benefició, es que me duele la garganta y me dieron la medicina. Ojalá que ella gane para que haya estos apoyos. Estoy viendo que están trabajando bien. Contamos con tu voto para que esto sea una realidad duradera. Angélica Araújo Lara, candidata a diputada federal por el tercer distrito. ¡Gracias! ¡Gracias!